Hola que tal, ya estamos nuevamente en la cocina de Mimi y esta vez vamos a preparar unos ricos bisteces en salsa de chile pasilla, yo tengo aquí ya mi milanesa de res, mi biste de res y para esto voy a necesitar tomate, tomate verde, por supuesto el chile pasilla, el tomate ya lo tengo aquí en agüita porque lo voy a poner al fuego, en cuanto el agua esté caliente vamos a agregar nuestro chilito y de condimentos vamos a necesitar pimientas gordas, aquí las vamos a ir poniendo en el molcajete, pimienta negra, es la más pequeñita, un puñito de comino, aquí queda un poquito, un clavo, ahí está el clavito y un poco de orégano, vamos a agregarle el orégano, vamos a moler todo esto con unos ajitos pero primero vamos a moler bien esto y ahorita agregamos los ajos, mientras vamos a poner el tomate al fuego, ya que molimos las pimientas, el comino y el clavo, vamos a moler ahora los ajitos, ya están molidos vamos a agregarle sal, ya incorporamos todo, vamos a reservarlo y vamos a empezar a freír nuestro bistecitos, ya que está caliente nuestro aceite vamos a empezar a freír nuestros bistecitos los vamos a ir volteando conforme vayan estando listos, la milanesa la vamos a ir poniendo en la cacerola con aceite sin sal, así tal cual, en cuanto el tomate empieza a cambiar de color lo vamos a ir retirando, el agua ya está caliente, vamos a agregar los chiles para que se empiecen a hidratar, vamos a sumergir bien, bien los chilitos para que se suavicen, se hidraten muy bien por aquí tengo unas papitas cocidas, las voy a pelar y las voy a picar, vamos a aprovecharlas para nuestros bistecitos en chile pasilla vamos a agregarle un poco de agua a lo que molimos en el molcajete lo vamos a agregar a los bistecitos, lo vamos a agregar todo vamos a mover para que se incorpore a todos los bistecitos ya están listos nuestros chilitos, los vamos a pasar a la licuadora y los vamos a licuar vamos a agregarle cebolla y un poco de agua y ahora si vamos a licuar perfectamente que se licue muy bien ya quedó bien licuadito, vamos a agregárselo a nuestros bistecitos vamos a agregarlo todo, todo, todo por favor vamos a dejar que hierva un poquito para agregarle las papitas empezó a hervir, vamos a agregarle nuestras papitas aquí ya las piqué que no queden muy grandes por favor vamos a integrarlas para que empiecen a agarrar el sabor de la salsita ahorita que agregamos las papas es momento de que prueben si le falta sal porque vamos a dejar que hierva 5 minutos más a fuego bajo y vamos a apagarle ya quedaron listos nuestros bistecitos en salsa de chile pasilla vamos a servir y a disfrutar ya está listo nuestro platito espero que se animen a hacerlo porque de verdad que este plato es delicioso es un plato casero pero muy muy rico gracias por estar en la cocina de Mimi